Cantaron los pájaros en mi puerta No los quise oír, pensaban en convencerme Que el optimismo existía Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puerta Con lo mío y con lo tuyo Y descubrir lo nuestro El trinar de las aves, el cantar de gallos La mañana rosa mi cara Quiero saltar a la vida Y sentirme en su flujo Seguro que despierta y canto agradecido Afirmo que el esqueleto hermano se está currando con el peso de la pena Las flores me están huyendo Que el cemento se rebala en mi cara Guía mi cabeza hacia el cielo Y muéstrame la esperanza Haz que cante, para mí la sabe Dúenme a su alegría Ay amor, no me canse de tanto dolor 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 YMeгов, no me canse de tanto dolor Ay amor, no me canse de tanto dolor Vamos a llevar en mi cara Vamos a llevar en mi cara Cantaron los pájaros de mi puerta, yo los quise oír Pensaban en convencerme que el optimismo existía Voy a ir de la ciudad, terminar, el abrir y cerrar de puerta Con lo mío y con lo tuyo y descubrir lo nuestro El cantar de gallos, el final de las aves, la mañana rosa mi cara Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo Seguro que despierta y canto agradecido Afirmo que el geneto del mar se está cubriendo con el peso de la pena Las flores me están huyendo y el cemento se rebala en mi cara Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza Haz que cante, para mi la sabe, duerme a tu alegría Ay amor, no me canse de tanto dolor 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 ¡Gracias!